Ganar al Águila es el objetivo que se traza el estratega de alianza Daniel Fernández para motivar a sus jugadores de cara al juego de este domingo ante los emplumados por la fecha 16 del clausura 2016. El estratega Albo preparó un trabajo táctico con sus jugadores basado en la perfección de traslado de balón. El timonel argentino no quiere imprecisiones en el toque de pelota y ha insistido con sus jugadores en la necesidad de ganar el juego ante los emplumados. Bueno, por un lado resultados que nos dejan el pelotón del torneo un poquito todavía no clasificado, eso es preocupante un poquito porque necesitamos estar ya en lugares de clasificación un poquito más tranquilos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, esta semana va a ser fundamental para afrontar los partidos que vienen. Tenemos tres partidos en una semana, domingo, miércoles y domingo, con tres equipos muy importantes, lo cual empezamos con el Águila el día domingo, el equipo que va primero en el campeonato, muy sólido, lo cual va a ser un lindo partido, pero también un paso a la clasificación sería ganar el domingo próximo. Por ahora los salvos ocupan la cuarta casilla con 20 puntos, suman seis juegos sin perder y procuran seguir en esa racha. Los jugadores paquidermos están conscientes de la importancia del juego que les viene ante el Águila, líder del torneo. Así que nos estamos preparando con toda la motivación, con toda la parte física, técnica, táctica, toda dispuesta para que hagamos un gran partido, eso es lo que queremos conseguir, así que concentrados para lograrlo. Bueno, es un condimento adicional que va a tener este partido en esta ocasión, enfrentar a un rival que está haciendo un buen torneo, que no ha perdido, será un reto más que como equipo queremos asumir, de poder vencerlos, de poder hacer respetar nuestra cancha y de la importancia de esos tres puntos, sobre todo, más allá de la importancia de este clásico, hay que tener en cuenta que es un partido más de la liga en el cual tenemos que puntuar para seguir aspirando a posicionarnos de la mejor forma. Con imágenes y reportes de Cristian Peñate, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna.